Yo pienso que vamos a comenzar ya de una vez con su presentación. Así que buenas tardes compañeros y compañeras, estamos muy agradecidos de que nos acompañen y el día de hoy tenemos una plática bastante interesante de la mano de la doctora Isabel Reyes sobre la transferencia de Kinos. Ella es egresada a la Benemerita Universidad de Guadalajara, cuenta con un diplomado en Improve International y realizó un internado en un crédito mexicano en Nuevo León, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Ok, les pido audiencia de silenciar sus micrófonos, pero en este caso la doctora le encantaría que fuera una plática más interactiva, así que siéntanse en la libertad de preguntar en el momento que les surge alguna duda, si igual al final tienen alguna duda, pueden dejar de hacer el chat, pero si gustan, durante la presentación y como vayan marchando, pueden preguntarnos. Entonces, ahora los dejo en manos de la doctora Isabel y voy a presentar la pantalla. Gracias Osvaldo. Bueno, pues buenas tardes chicos. Me cuesta mucho trabajo lo de la tecnología, les pido algo de paciencia. Osvaldo me ayudó con la presentación, me va a ayudar ahorita a presentarla, pero ténganme un poquito de paciencia. Ojalá puedan participar, me gustaría muchísimo que hiciéramos esto más interactivo para que no se me duerma nadie. Y bueno, al final yo también puedo aprender de sus dudas. Entonces, pues cualquier duda es bienvenida, cualquier comentario es bienvenido. Y pues gracias por conectarse. Y gracias por la presentación, Osvaldo. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con las generalidades de las yeguas. Pues lo más importante es saber que las hormonas manipulan absolutamente todo el ciclo de la yegua. Todo está relacionado con hormonas. Sin las hormonas no podemos hacer absolutamente nada. La yegua es un animal poliéstrico estacional. Eso quiere decir que va a ciclar varias veces durante un periodo específico. En el caso de la yegua y para el hemisferio norte, es en los meses de primavera y verano. Bueno, acuérdense que no es, o sea, es en el hemisferio norte porque lo que lo va a regir son las horas luz. Entonces, si nos vamos al sur, pues tendremos el ciclo invertido. Al periodo en el que la yegua está hormonalmente activa se le llama, pues, periodo estral, ciclo estral. Y al periodo en el que la yegua no cicla se le llama anestro. En el anestro hay niveles basales de hormonas. Entonces, nosotros no podemos manipular tanto como nos gustaría. En ciertas ocasiones y con ayuda de algunas hormonas y todo se puede manipular un poquito. Pero en realidad, esos meses, esos meses, pues, son muertos, ¿no? Ahora vamos a olvidarnos de la anestro y vamos a empezar a hablar, pues, de la etapa estral de la yegua. Les pido una disculpa porque ando tosijosa y a lo mejor voy a tener que interrumpir un poquito. Pero espero que no me llegue ninguna tos medio incómoda. Bueno, ya hablando del ciclo estral de la yegua, se va a dividir en dos etapas. Una es la fase folicular y la otra es la fase lútea. La fase folicular es cuando la yegua está en estro. La yegua está receptiva. Va a haber crecimiento folicular. Va a haber producción de estrógenos. Y esos estrógenos van a darle el comportamiento sexual a la yegua. Es cuando la yegua está lista, pues, para recibir al semental, para que la inseminemos y para poder lograr una gestación. La fase lútea, por el contrario, inicia con la ovulación. Y cuando termina la fase folicular, se caracteriza porque hay producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo. Y es cuando todo el útero de la yegua, su cervix y sus órganos reproductivos, pues, están listos para recibir una gestación. Si la gestación no existe, entonces hay producción de prostaglandinas por parte del endometrio y se termina esta etapa y da inicio a otro ciclo estral, a otra fase folicular en la que hay otra oportunidad de concepción. Ok, entonces ya mencionamos un par de hormonas que son importantes, que son los estrógenos, la progesterona y la prostaglandina. Ok, para que tengan esas tres hormonas en cuenta, porque con esas podemos hacer un montonal de cosas. Bueno, aquí es una grafiquita en la que más o menos ponemos los tiempos. El ciclo completo, compuesto por la fase lútea y la fase folicular, dura entre 21 y 22 días. Y el estro entre 4 y 7 días, el diestro entre 14 y 15 días. Al final, acuérdense que, pues, en los seres vivos siempre hay variables, siempre hay variaciones, nada está escrito y se hace caso siempre, ¿no? Entonces puede haber yeguas con ciclos más cortos, yeguas con ciclos más largos. Hay que tener cuidado con los ciclos cortos, porque muchas veces quieren decir algo. Pueden indicar algún tipo de problema, este, infeccioso, inflamatorio, algo que está haciendo que la prostaglandina se libere antes y se, y se lice el cuerpo lúteo. Ok, aquí vemos que entran un par de hormonas que no habíamos mencionado, que es la FSH y la LH. Entonces, ambas hormonas van a tener importante papel durante el ciclo estral. Una va a preparar los folículos, los va a ayudar a que crezcan y luego vendrá la selección y entrarán otras hormonas más. Para detener el crecimiento y para que pueda llevarse a cabo la ovulación con ayuda de la LH. Acuérdense que todas las hormonas, es un poquito confuso, pero es muy interesante. No nos vamos a adentrar ahorita mucho, a menos que tengan dudas de algo o quieran hablar más de hormonas. Pero acuérdense que todas las hormonas tienen feedback negativo y feedback positivo y aplacan a unas y alteran a otras y es un relajo súper interesante y súper bonito. Pero a grandes rasgos así es como funciona, ¿no? Llega la onda de FSH, crecen los folículos, llega la LH, se ovulan, el cuerpo lúteo produce progesterona, la progesterona mantiene el útero preparado para que haya una gestación. Y luego si no viene la gestación, llega la prostaglandina y se vuelve a reiniciar todo. Entonces, básicamente así es como funciona. Pero si quieren adentrarse un poquito más en las hormonas o tienen alguna duda con hormonas, por favor, bienvenidas a las preguntas. Entonces, aquí, bueno, estamos viendo los días, como habíamos dicho, son más o menos 21 días. Y cuando la llevo a ovulan lo contamos como el día 0 y de ahí empezamos a contar más o menos del 6 al, perdón, del 0 más o menos al 9 doceavo. Si no hay gestación, empieza ya a haber pequeñas descargas de prostaglandinas que, pues, para el día 16 ya está el cuerpo lúteo prácticamente alisado. Y mientras estarán creciendo otros folículos, acuérdense que en la yegua hay pocos folículos dominantes. Normalmente es uno el que domina. En algunas ocasiones tenemos yeguas que nos ovulan dos o tres folículos. En el caso de la transferencia de embriones, pues, es una maravilla y son las yeguas que más nos gustan. Este... Y, bueno, creo que listo. El folículo va a crecer más o menos con una yegua en calor a 35 milímetros. Y acuérdense que la yegua puede también tener folículos grandes y tener folículos maduros y tener folículos que ovulen en el diestro. De manera natural esos folículos y esas ovulaciones se van a perder porque la yegua no está receptiva. En algunas ocasiones, y no deberíamos de hacerlo, pero debo confesar que a veces cuando tenemos muchísima prisa, agarramos esos folículos de diestro, intentamos que la yegua entre en calor rapidísimo e intentamos, pues, hacerlos cuando nos están presionando que el caballo se va, que la receptora, que algo, los podemos utilizar, porque si son, o sea, si son fértiles. El problema muchas veces con esos folículos de diestro es que la yegua no está lista para recibir el semen. Entonces, este, su cervix está cerradito y son yeguas que se pueden ensuciar muy fácil y la verdad no es recomendable. Pero lo que quiero que sepan es que si ustedes palpan una yegua en diestro, probablemente sientan folículos grandes. Entonces, hay que palpar todo. Hay que palpar el útero y hay que palpar el cervix. Y, este, y hay que ver bien, ¿no? Porque además, digo, si la inseminamos nosotros, la yegua no va a matar a nadie, muy probablemente. Pero si sentimos un folículo grande y creemos que la yegua está en calor y se la llevamos al semental, pues, ahí sí a lo mejor va a querer matar al semental, ¿no? Entonces, nada más para que sepan la particularidad esa que tiene la yegua de doble onda folicular y, este, y que puede tener folículos grandes en diestro. Y, bueno, aquí el comportamiento principal de la yegua en estro y la yegua en diestro le van a dar las dos hormonas en el, perdón, en el estro van a ser los estrógenos. Y, de hecho, una manera de acordarse que los estrógenos son la hormona dominante en el estro, pues, es que estro y estrógeno vienen, este, o sea, son palabras parecidas. Y la yegua, ante la presencia del semental, va a levantar su colita, va a orinar más, va a invertir el clítoris. No sé si han escuchado la expresión de que la yegua está espejeando. Eso es cuando vierte el clítoris y abre y cierra la vulva. Cuando examinamos los folículos a la palpación, se sienten folículos grandes que se sienten como un globito lleno de agua. Y, bueno, en las yeguas no podemos palpar el cuerpo lúteo, pero con el ultrasonido sí podemos ver el cuerpo lúteo. Entonces, en una yegua en calor no deberíamos de ver un cuerpo lúteo. Y la examinación del útero, el útero se va a sentir pesado, pero relajado. O sea, muchas veces pesa tanto que lo sientes muy tubular, pero se siente relajado. Y su cérvix se va a sentir igual, relajado, abierto. Y muchas veces un cérvix en, perdón, en estro no es fácil de palpar. Cuando está en diestro, la hormona principal o la hormona que rige esa etapa es la progesterona. La yegua a la presencia del semental, va a patear muchas veces, vocalizan, muerden, se enojan a la presencia del semental. Sus ovarios pueden tener distintos tamaños, es lo que decíamos ahorita. No necesariamente no va a haber presencia de folículos. Bueno, puede que encontremos folículos grandes, pero bien importante, al ultrasonido van a encontrar cuerpo lúteo. Creo que vi que alguien quería comentar algo. Yo, doctora, más o menos, ¿de qué medida manda, con qué medida de folículo manda usted una yegua al semental? Mira, la verdad es que nosotros usamos las hormonas muchísimo, entonces las mandamos con folículos arriba de 35 e inyectadas. Si no vas a usar hormonas, sí importa mucho el tamaño del folículo, pero también el edema que tenga al momento en el que la revisas. Acuérdense que conforme la yegua se acerca a su periodo ovulatorio, el edema tiende a bajar. O sea, a lo mejor la mandas con un 40, pero con un 3 de edema, esa yegua probablemente tarda en ovular. Si la mandas con un 40 y ya va disminuyendo el edema, esa yegua está muy bien para que vaya con el caballo. Nosotros lo que hacemos, las monitoreamos, si tiene un 35 y tiene buen edema, ponemos gonadotropina, ponemos deslorelina y al día siguiente la mandamos con el caballo. Muchas gracias. De nada. Bueno, y eso, ¿no? Es importante que esté seguro que la yegua esté en calor. Y en diestro se siente el cervix también, o sea, se siente firme, ahí sí es fácil que lo palpen. Es bien importante que palpen, doctores, que no hagan concha con el ultrasonido. El ultrasonido es una maravilla, les da un montón de información, pero también sus manos. Entonces aprendan a palpar estructuras y ayúdense del ultrasonido. ¿Va? Este, bueno, creo que, creo que continuamos. Perdón. Ahora sí, creo que terminamos de la, creo que terminamos como la parte, este, general de la yegua y cómo funciona hormonalmente y eso. Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta antes de que entremos ya a los embriones, adelante. Y si no, pues vamos a empezar ya un poquito adentrarnos en el tema, ¿no? Bueno, bueno, las ventajas, una de las ventajas principales es que, adelante. Yo tengo una pregunta, el edema, ¿cómo lo mide? El edema, yo lo mido 1, 2, 3. Pero dependiendo la literatura que tengas de referencia puede variar un poquito o dependiendo el médico con el que te enseñaste o dependiendo ahora sí que cómo lo quieras hacer tú. El chiste es que sean sistemáticos y que, o sea, y que agarren ese sistema y no lo suelten. Creo que no tenemos, creo que no tenemos, este, imágenes de yeguas en calor, pero si quieren y se pueden, les digo que yo desconozco esto de las reuniones por internet y todo eso, pero si se puede, ahorita al final y Osvaldo nos puede, nos puede buscar unas imágenes, este, les digo más o menos cómo lo clasifico yo, ¿va? Pero edema 0 es cuando la llevo hasta en diestro, el útero se ve ecogénico, todo blanquito, perfecto, precioso. Un edema 1 empiezan a verse vetas entrelazadas, negras. Un edema 2, pues es un poco más evidente y un edema 3 es lo que le llaman como ruedas, perdón, ruedas de carro o gajos de naranja. O sea, se ve tal cual así, ¿no? Si partes una naranja a la mitad, así se ve el edema, o sea, un buen edema en una yegua, que sería para mí un edema 3. No sé si te ayudé. Sí, gracias. De nada. Este, bueno, entonces regresamos a lo de los embriones. Lo primero es que, pues, la yegua de manera normal no es una reproductora muy eficiente, tiene un potro por año, básicamente, y eso sí todo sale bien, ¿no? Entonces, en realidad, poder aprovechar la genética de la yegua es muy complicado y con la transferencia de embriones tenemos esa ventaja. Ahora, tampoco es magia, porque luego hay gente que cree que puede sacar 10 potros al año y, pues, no, es algo que también depende mucho de cada yegua y cómo responde a cada yegua. Pero siendo realistas y siendo objetivos, puedes tener 3, 4 potros al año, ¿no? Habrá yeguas que te den más y habrá yeguas que si sacas uno, este, vas a pegar de brincos y vas a ser muy feliz. Pero, este, pero bueno, si normalmente podemos sacar más de un potro al año y a lo mejor esa yegua que te va a dar solo un potro al año, pues, es una yegua que quizá de alguna otra manera no te hubiera dado nada. Entonces, sí es una, sí es una ventaja el, el, el contar con esta técnica. Por supuesto que los riesgos que conlleva la preñez no lo tenemos en la yegua donadora, que al final es nuestra yegua valiosa, genéticamente es valiosa, probablemente de estima y, pues, a lo mejor va a ser la yegua cara, ¿no? Entonces, esa yegua le vamos a quitar los riesgos de la preñez. En yeguas viejas, que ya te dan a lo mejor potros muy pequeñitos al parto o que te pierden la gestación, puede ser tarde o temprano, pero que te pierden la gestación. Esas yeguas son candidatas también a, a, a la transferencia de embriones y sus potros ya no van a ser, ya no van a nacer chiquitos porque van a estar gestándose en un útero joven y también yeguas jóvenes que no se recomendaría cargar todavía pueden ser donadoras porque tampoco van a cargar ellas con el peso de una gestación ni el desgaste de una gestación. Entonces, estábamos hablando de que potranquitas de dos años ya pueden estar produciendo sus primeros bebés. La otra importante es yeguas en competencia. No tienes que parar tu yegua de su programa, este, deportivo. Quizá el día del lavado tengas que hacer una excepción y a lo mejor ese día, pues, parará un poco su entrenamiento o será un poquito diferente. Pero el chiste es que igual que el semental, no pare su vida deportiva. Y la otra es que existe la criopreservación de los embriones y pueden ser transportados. Yo creo que en programas pequeñitos no es una buena opción criopreservarlos porque si baja la fertilidad, baja más o menos en un 50%. Entonces, a lo mejor si es un propietario que solo quiere cuatro embriones, pues, a lo mejor no le va a convenir congelarlos, ¿no? Pero a lo mejor si es un programa grande, es una buena alternativa el congelarlos. Y a lo mejor congelas a finales del año, puedes seguir sacando y empiezas a transferir a principios de año. Vas a tener potros pariendo temprano en la temporada. Y pues ya en yeguas muy seleccionadas como receptoras, ¿no? Pero sí creo yo, o por lo menos mi recomendación es que cuando vayan a criopreservar, sean programas grandes donde ese 50% vale la pena. ¿Ok? Vamos a hablar otra vez un poquito más de las hormonas, pero ya como manera de manipular nosotros el ciclo. Entonces, bueno, de las hormonas más importantes con las que contamos es la GNRH. Esta es la que va a desencadenar la liberación de las gonadotropinas, que son FSH y LH. Y comercialmente contamos con la deslorelina, que yo creo que en caballos es la más usada. No quiere decir que sea la única, existen otras tantas. Pero la deslorelina es la que nosotros usamos de cajón. Es una hormona que es un poquito costosa, pero al final vale la pena usar hormonas. Les digo yo, hasta para cuando mandamos yeguas a que le den monta, las usamos. Ahora, en esto de los embriones no te puedes dar el lujo de no usarlas porque los tiempos tienen que ser súper precisos. Entonces, la deslorelina la usamos, pues, de cajón, ¿no? La deslorelina tiene la ventaja de que al ser análoga de la GNRH, va a actuar como hormona folículo estimulante y como luteinizante. Entonces, la podemos utilizar a veces en folículos un poquito más chiquitos que cuando usamos la gonadotropina. O la podemos usar como alternativa a la gonadotropina cuando la gonadotropina no nos funciona. La otra hormona que usamos mucho es la oxitocina. La oxitocina tiene varias funciones. De hecho, a la oxitocina se le conoce como la hormona del amor. En el parto se produce y es la que va a criar ese vínculo con la cría de la mamá y la cría. Se supone que ahora con tanta cesárea y todo y luego viene el rechazo de la madre al bebé o que no producen leche o el postparto, la depresión postparto y todo eso. Se da más cuando es por cesárea porque no existe esa liberación de oxitocina que va a vincular a la mamá con el bebé. Y nosotros principalmente la usamos para que haya contracciones miometralas cuando hay retención de placentas, pero en el caso de la reproducción como tal, en el caso de una yegua que íbamos a insegnar o algo así, la usamos mucho cuando hay líquido o cuando hay aire en pequeñas cantidades, cuando sabemos a lo mejor que es un líquido que no hay necesidad de sacar con lavados. Usamos la oxitocina también muchísimo, ¿no? Varias veces al día y con buenos resultados siempre y cuando estemos seguros pues de que no es un líquido infeccioso que tenemos que sacar ahí con lavados. Ah, bueno, la deslorelina aquí la volvemos a mencionar y la gonadotropina, que eso es bien importante que no se me pase a decirles, tiene que ser coriónica humana. Si ustedes usan únicamente la gonadotropina coriónica, normalmente es de yegua. La yegua no tiene receptores para la gonadotropina coriónica de yegua en el momento en el que va a ovular. Entonces, pueden acabarse miles de frascos y la yegua no les va a ovular porque no existen los receptores. Esa hormona funciona en vacas y úsenla en vacas. En yeguas tienen que estar bien seguros de que la que están comprando sea la coriónica humana. Y los estrógenos también se pueden utilizar. Nosotros los utilizamos poco los estrógenos, pero para sincronizar yeguas los vamos a utilizar porque suprimen el crecimiento de los folículos. Entonces, lo que les mencionaba de que hay dos olas foliculares y tienes yeguas en diestro con folículos grandes. A lo mejor si tus receptoras no tienen nada para cuando esas receptoras estén entrando en calor, tu donadora ya te ovuló ese folículo grande y otra vez ya hay una desincronización tremenda. Entonces, esas yeguas con folículos en diestro grandes las puedes poner en estrógenos junto con progesterona y ahora sí van a mantener sus ovarios pequeñitos y va a ser mucho más fácil que sincronices yeguas que están todas parejitas, a que tengas unas con folículos grandes y unas con folículos chicos y así. Entonces, en ese caso es cuando usamos los estrógenos. Otra indicación para los estrógenos es en yeguas que a lo mejor no relajan muy bien su cervix. Puedes usarlo también y te pueden ayudar un poco a que relaje el cervix y a que haya un comportamiento más de celo. A veces potrancas o yeguas nuevas no presentan muy bien celo y a veces puedes ayudarlos un poquito con los estrógenos. Bueno, les comentaba de la progesterona, que también se puede utilizar para sincronizar a las yeguas y bueno, para mantenimiento de la preñez. Para cuando tienes, por ejemplo, reabsorciones o para cuando ves, yo creo que más que las reabsorciones, a veces revisas a la yegua ya transferida o a la yegua inseminada y revisas ya si hay una gestación y ves la gestación y además ves edema, como que la yegua te está avisando que va a entrar en calor por alguna razón, ahí hay que poner a las yeguas en progesterona y algunas veces logramos sacar esa gestación adelante. Y la prostaglandina también es de las hormonas que más usamos, tanto en donadoras como en receptoras, porque es la que va a cortar ciclos. Entonces, normalmente terminamos de lavar una yegua y le ponemos prostaglandinas para volver a tener un ciclo y tener, o sea, tener periodos muy cortitos entre un embrión y otro. Pero también es importante, porque puede llegar a pasar que ustedes hicieron el lavado y el embrión no salió. Y a lo mejor si no es una yegua de competencia o algo, a lo mejor no pasa nada si la revisan en ocho meses y hay un fetote, ¿no? Pero si es una yegua que está compitiendo y ustedes la revisan a los ocho meses y hay un fetote, el dueño los va a querer matar. Entonces, es importantísimo que cuando terminen de lavar esas yeguas siempre las inyecten, porque esas sorpresas, pues, no son muy agradables, ¿no? Bueno, creo que ahí seguimos hablando de hormonas, Osvaldo. Si quieres adelantarle un poquitín. Ahí está. Ahora sí vamos con el manejo de la receptora. Acuérdense que la receptora, lo más, o sea, la receptora es parte clave en la transferencia de embriones. O sea, hemos tenido donadoras con infecciones croniquísimas en el útero, con piometra, con laminitis, que las ves y dices, ¿en serio? O sea, esta yegua tan fea es la donadora. Y sí, porque probablemente tenga muy buena genética y a lo mejor en su tiempo fue una muy buena yegua deportiva, ¿no? Pero, o sea, tú puedes ver a la donadora y puede ser horrorosa y no pasa nada. Tus receptoras las quieres ver preciosas, gorditas, sanas. O sea, la salud de la receptora sí es sumamente importante. Y la otra es intentar buscar yeguas jóvenes cuando vas a empezar en el programa, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos ya un lote de receptoras, tengo receptoras que a lo mejor no son muy jovencitas, pero que ya me han servido de receptora a lo largo de varios años, ¿no? Son yeguas a las que les tengo confianza o así. Pero si van a buscar yeguas receptoras para un cliente que va a iniciar en el programa, entre más jóvenes sean, les van a dar más partos. Entonces, no se recomienda que sean mayores de 10 años. Pero les digo, nosotros a lo mejor estamos utilizando yeguas de 15 años porque las conocemos y sabemos que están destinadas a eso y conocemos cómo han sido sus partos y todo. Pero si vas a hacer gastar a un cliente en una receptora, a lo mejor 5 o 6 años, ¿no? Y ya más grandes, ¿no? Porque pues les vas quitando edad fértil. Y el chiste es que compren yeguas que les van a servir muchos años. La otra, y no siempre es fácil, pero que sean yeguas que tienen manejo y que son mansas. Es bien difícil encontrar receptoras. Parece algo fácil y todo mundo tiene una yegua que quiere vender, que ya no le sirve o que ya no la quieren por X o Z. Pero si la quieren meter es porque algún detalle tienen, ¿no? O porque es bravísima o porque la han intentado cargar y no ha querido quedar. Entonces, no es tan sencillo como parece el buscar buenas receptoras. Ahora, acuérdense que son yeguas que vamos a estar palpe y palpe y palpe y palpe y son las que vamos a transferir y todo. Entonces, necesitamos que también tengan un carácter bonito y que no cada que la metan a la trampa se vuelvan locas y se avienten y todo. Porque o nos vamos a accidentar nosotros o se van a accidentar ellas. Y a veces al dueño tu salud no le importa, a ti te pueden matar y a ellos no les va a importar. Pero que la yegua no se les raspe porque les da el ataque. Entonces, para evitar esos conflictos, pues a lo mejor yeguas muy locas, no aceptarlas y mandarlas de regreso y, perdón, y a lo mejor que les den un poco de manejo y luego ya las reincorporamos al programa, ¿no? Entonces, también que tengan, o sea, que estén sanas de sus manos, que estén sanas de sus patas. Acuérdense que con el peso de una gestación, yeguas que tuvieron laminitis o algo pueden recaer. Entonces, pues evitar todas esas yeguas que han tenido alguna dificultad, o así, evitarlas en la medida de lo posible. Bueno, aquí estamos pensando en que todos los dueños son súper educados y todos saben que las yeguas son poliéstricas estacionales y todos ellos quieren empezar la temporada muy a tiempo para darnos chance de sacar varios oídos embriones. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que esas yeguas en noviembre entren a un programa de luz artificial para que podamos empezar con ellas en febrero a más tardar. Aquí tenemos una ventaja y es que muchas yeguas no dejan de ciclar, porque si se fijan, pues nuestro cambio de temporadas tampoco es tan abrupto, ¿no? Nosotros siempre tenemos bastantes horas luz, aunque sí disminuyen, pero no somos como otros países en los que a las 4 de la tarde ellas de noche, ¿no? Entonces, muchas yeguas siguen ciclando, pero sí te arriesgas a que un día dejen de ciclar y pierdas hasta la gestación. Entonces, lo ideal es terminar de trabajar con ellas en octubre, dejarlas descansar un rato, ponerlas en luz artificial en noviembre. Luz artificial me refiero a que las pueden guardar en una caballeriza o las pueden poner en un corral y que haya un foco como de 200 watts, un foco que ilumine bien y que ilumine toda la zona donde está la yegua para tener 16 horas luz. Entonces, si ustedes prenden ese foco a las 5 de la tarde y lo apagan a las 11 de la noche, son 16 horas luz y con eso por dos meses sus yeguas tendrían que estar iniciando la temporada antes sin tener que manipularlas hormonalmente para sacarlas del anestro. Es importante que tengan también su periodo de obscuridad, porque si no, sí puede generar mucho estrés y puede volverse contraproducente y entonces vas a tener yeguas que se van a prolongar los anestros. Entonces, sí es importante que las dejen descansar y que les apaguen su foquito después de las 11 de la noche. ¿Va? Ahora sí. Aquí sí no es de andarle atinando, sí hay que ser súper precisos en las horas, en los días, en todo. Entonces, el día que tenemos esa yegua para ovular, ese día hay que inseminar, ese día hay que revisarla, ese día hay que anotar que ovuló para saber exactamente que el día que lavemos el embrión, ese embrioncito va a tener tantas horas o tantos días, ¿ok? Y la receptora se recomienda que vayan un par de días atrasadas. Los lavados los hacemos normalmente a los 8 o 9 días, entonces si tu donadora en el momento de lavado tiene 8 o 9 días, tu receptora debería de tener 6 días, 5 días. Tenemos una ventana grande, tú puedes usar yeguas con ovulaciones de 4 días hasta 9 días. Los 9 días te va bajando tu tasa de preñez, 8 días también es un poquito más abajo, 5, 6 y 7 tienes prácticamente los mismos números y 4 funciona bien. Mil veces preferible un 4 que un 9, pero a lo que voy es que puedes jugar también con tus receptoras, ¿no? Si tienes una ventana grande, pero sí es preferible que vayan atrás de tu donadora, ¿va? Bueno, esta imagen que nos buscó Osvaldo es una imagen de un lavado de embriones súper cochino. Esa yegua muy probablemente tenga alguna infección o haya tenido alguna reacción que no se estuvo manejando o que se manejó y no se logró limpiar por completo. Entonces, encontrar ahí los embriones, de hecho creo que sí hay un embrión, no sé si ahorita sin chiquito o no estoy bien segatona lo vaya a encontrar, pero encontrar embriones así es complicado y pues muchas veces no hay embriones porque el embrioncito a lo mejor si hubo fecundación, cae y se muere por el medio en el que está, ¿no? Entonces, para que esto no pase, hay que estar al pendiente de las donadoras el día de la ovulación, al día siguiente de la ovulación, ya irán haciendo ustedes su propio criterio de si lavan o si solo utilizan hormonas, cuántas veces lavan, cómo lavan, cuántos oros utilizan. Pero el chiste es que llegado el momento del lavado, la yegua esté perfectamente limpia, que no tenga aire, que no tenga líquido, para que ese embrioncito tenga mejores posibilidades, ¿no? Listo, Osvaldo, si me cambias la diapositiva, porfa. Se dejó de escuchar un ratito, doctora. Ay, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Nos quedamos en lo de desarrollar el criterio de si lavamos o no lavamos. ¿Mandé? Yo sí lo escuché, esa parte. Desarrollar el criterio de cuando hay que lavar y cuando hay que... Ah, ok, ok. Bueno, si alguien no me escuchó, o si... ¿Sí se escuchó? No, si los bandos se durmió. Ay, no quiso aceptarlo. Bueno, como les comentaba, sí, hacemos, o sea, muchísimos ultrasonidos, muchísimas palpaciones. Más vale pecar de hacer 20 ultrasonidos que por flojera o por lo que haya sido no hicimos un ultrasonido y a los ocho días tenemos una yegua sucia, ¿no? Entonces, usen mucho el ultrasonido y aprendan a palpar. Las receptoras es bien importante que al momento de la transferencia las palpen, vean que su servicio sí esté bien cerradito, que la sientan apta para recibir un embrión y eso no siempre lo van a saber con un ultrasonido. Entonces, palpen y palpen y palpen y palpen y palpen. ¿Va? Bueno, y aquí lo que mencionábamos, no va a haber yeguas que van a tener que lavar porque las hormonas no van a ser suficientes. La oxitocina o el cloprostenol o las prostaglandinas en general no van a ser suficientes para mantener su útero limpio. Entonces, hacemos los lavados uterinos, utilizamos una sonda Foley, normalmente con un globo. Entonces, van a introducir la sonda, van a inflar el globito, se va a quedar atorado y vamos a lavar. Nosotros lavamos con HT. El pH, osmolaridad y todo, es el más parecido al útero de la yegua. Entonces, es el más noble con la yegua y el que no va a causar inflamación y nada. Y nos podemos ayudar también de la oxitocina junto con los lavados para que la yegua se vacíe más fácilmente. Normalmente dejamos de lavar cuando empezamos a recuperar ya líquido limpio. Y tenemos hasta más o menos el cuarto, quinto día para lavar. Ya después el embrioncito baja y o te lo traes o ya el cérvix está muy cerrado y entonces puedes dejar a la yegua sucia. Cuando hacemos lavado de embriones, pues tenemos esa ventaja, ¿no? A lo mejor si no se limpió al sexto día, podemos lavar ya con un filtro y a lo mejor recuperamos un embrión pequeñito, pero recuperamos un embrión. Si la yegua va a quedar cargada, pues ahí ya te limitas y ya a lo mejor al sexto día no vas a lavar porque puedes echar el embrioncito para afuera, ¿no? Entonces, también es lo que les comentaba hace rato, que yeguas que han sido ya problema para lograr una gestación, pues de esta manera a lo mejor podemos recobrar, recuperar, perdón, un embrión que de otra manera hubiéramos perdido. No sé si Osvaldo quiera comentar algo, ahí lo ven muy trabajador. No, no, nada, doctora, gracias. Va la que sigue. Bueno, normalmente nos gusta lavar de ocho días porque ya tienes un embrióncito de muy buen tamaño. No es un embrióncito ni muy chiquito como para que se te pierda muy fácil, ni muy grande como para que lo lastimes. En días, este, es eso, ¿no? Ocho, ocho días, siete días. En horas, son de ciento cuarenta y cuatro a ciento cincuenta y seis horas para que el embrión baje de los oviductos al útero. Entonces, en teoría, a partir de los ciento cincuenta y seis, a partir de las ciento cincuenta y seis horas de que la llevo a ovulo, ya puedes recuperar un embrión. Esto es importante cuando hacen semen congelado y cuando van a criopreservar el embrión. Normalmente no tenemos que ser tan exactos con las horas, lo que les digo, agarramos el día ocho y lavamos el día ocho y lo más probable es que saquen un embrión de buen tamaño. Pero cuando lo hacen con congelado y a lo mejor la yegua se ensucia o se van a llevar la yegua o tiene competencia tal día y tienen que ser más precisos con los tiempos, tienen que contar las horas. Porque a lo mejor si la yegua tiene menos de ciento cuarenta y cuatro horas o tiene ciento cincuenta horas y no hay embrión, probablemente vale la pena que la vuelvan a lavar, porque no quiere decir que no esté el embrión, solo que no ha bajado al útero. No sé si se acuerden que la perdón, los primeros días de vida el embrión está en oviductos, entonces si no ha bajado al útero, pues no van a sacar nada y no quiere decir que la yegua no esté cargada, solo que pues no hicimos caso a los tiempos, ¿no? Y la otra es cuando cuando vitrifican el embrioncito todavía tiene que estar en estado de mórula, tiene que ser mucho más compacto. Después del asiento, híjole, a lo mejor después de los siete días ya es un embrión grande, entonces ahí sí es bien importante que cuenten las horas, porque los embriones grandes no vitrifican, entonces ahí también sería importante que contaran las horas. La edad de la yegua donadora también afecta, muchas veces yeguas donadoras viejitas nos dan embriones más pequeñitos, y la fertilidad del semental también, a lo mejor un semen muy fértil a las cuatro horas ya llegó a oviductos de que ustedes inseminaron o de que hubo monta, a las cuatro horas ya llegó y a las cinco, cuatro horas ya se está llevando a cabo la fundación, o a lo mejor si el semental no es tan fértil, si es semen congelado o algo, a lo mejor va a tardar un poco más y va a dar un embrión más pequeñito. Entonces ahí viene el último punto, que el tiempo de fecundación y el tiempo de ovulación es en realidad lo que te va a marcar muchas veces el tamaño del embrión y no tanto, o sea, cuando decimos está el embrión pequeño o está el embrión grande, muchas veces ni siquiera es algún problema de la yegua o algo que tenga que ver con la yegua o con el semental, simplemente son los tiempos, ¿ok? Entonces eso es importante que un embrión chiquito a veces no quiere decir que ese embrión tenga algún problema. Bueno, y los materiales que necesitamos es una sonda para embriones, que en realidad es una sonda foli, un catéter foli, que ustedes pueden usar también para lavar las yeguas sucias. Nosotros tenemos separadas nuestras sondas de embriones con nuestras sondas de lavado de yeguas sucias, de todos modos esterilizamos todo y se supone que con la autoclave pues matamos un muy buen número de bacterias, pero pues no queremos arriesgar haber lavado una yegua con piometra y luego meter esa sonda con nuestro embrión, ¿no? Entonces sí tenemos las sondas de los embriones separadas. Usamos un medio de lavado que en el medio conocemos como flushing, es un medio que tiene surfactantes, tiene surofetal buvino, tiene antibióticos, no nos dicen exactamente que tiene, ahora somos muy conchudos y ya no lo preparamos. Hace 20, 30 años o quizá más lo preparaban los veterinarios y siempre corrían un pequeño riesgo de que se infectara el medio y pues a la hora de hacer el lavado infectaran a la yegua, infectaran al embrión. Entonces pues ahora podemos conseguir todo eso ya comercialmente, igual que los extenders para congelar semen. Entonces creo yo que vale la pena. Nada más, pues no les sé decir exactamente qué tienen, ¿no? Digo, yo creo que si buscamos en la literatura podemos encontrar, a lo mejor no esa marca en específico, pero sí podemos darnos una idea de lo que tienen. El chiste es que la osmolaridad y el pH pues son bastante amigables con el útero y con el embrión y eso ayuda, ¿no? Son medios caros, entonces no utilizamos solo esos medios para lavado, usamos también HT. Tenemos el filtro para recuperar el embrión, para atraparlo y que no lo tiremos a la basura. Un platito de lavado, que es un plato de PET. Un microscopio, estereoscopio. Los catéteres, no sé. Bueno, ahorita vemos. Sonda en Y, que es una sonda de dos vías. Una va al suero y la otra va al filtro. Entonces con una estamos llenando el útero y con el otro se recupera en el filtro. Y el plato de exploración, que es un plato de varios, de varios pozitos. Va, y ahí podemos hacer el lavado. Ahí está. Es el platito de Petri, es el cuadriculado. Hay muchos tipos. A mí ese es el que más me gusta, se me hace muy cómodo porque no te pierdes. Hay unos circulares que también tienen la cuadrícula, esos me gustan mucho. Luego hay otros que no tienen cuadrícula, funcionan, no son mis favoritos, pero a veces es lo que conseguimos. Y ahorita estamos utilizando unos horribles chiquitititos, que esos no me gustan nada. Pero, o sea, hay varias opciones, ¿no? Y al final ustedes se van a adaptar con alguno y es el que van a estar usando. Luego están los catéteres de foli. Si ven, tienen una como manguerita pequeñita y un conector. Ahí es donde va la jeringa con aire. Se puede poner aire o se puede poner líquido. Se va a llenar el globito y lo vamos a atorar en el útero. El que sigue es un platito de pozos. Ese es de cinco pozos. Nosotros utilizamos de seis, hay de cuatro, hay de tres. Es otra cosa que, o sea, no tienen que usar el mismo platito que usamos nosotros. A mí me gusta ese porque lavamos, o sea, ponemos el embrión, lo recuperamos del plato de Petri, lo ponemos en el de pozos, lavamos en el uno, lo cambiamos al dos, al tres, al cuatro y al cinco y en el seis ya tomamos nosotros el medio para poder preparar la pajilla y transferir. Luego está el filtro. El filtro me parece que es de 80 micras o algo así, entonces por pequeñito que sea el embrión lo va a atrapar y esos son los medios. El rojito es el medio que normalmente nosotros utilizamos, pero hay otras marcas y supongo que funcionan igual de bien. Va. Bueno, la técnica es un proceso no quirúrgico, ponemos la sonda en el útero de la yegua, es bien importante tener buena higiene, vendamos la cola de la yegua, la colgamos y lavamos la región perianal. Nosotros hacemos tres lavados, no importa qué jabón utilicen, el chiste es que quede bien limpiecito y luego ya con un guante de palpar y un guante de látex estéril introducimos la sonda y hacemos todas las conexiones. Es importante siempre que revisen a la yegua para no llevarse alguna sorpresa de que está sucia o que no tiene un buen cuerpo lúteo. Es importante que tenga un buen cuerpo lúteo, que se sienta en diestro. Todas esas cosas les van a empezar como a decir si va a haber embrión o no va a haber embrión y ya un poco a formarse el criterio. No podemos saber si hay embrión o no porque a los ocho días no hay ultrasonido suficientemente poderoso que nos deje ver un embrión de ocho días. Bueno, creo que ahí ya le resumí todo lo que lo que está escrito. Normalmente se damos a todas las yeguas. Toleran muy bien el proceso, pero normalmente pues para que no estemos nosotros batallando con la yegua y que la yegua no esté estresada, normalmente se damos a todas. Por ejemplo, una indicación para no sedarla es yeguas deportivas que van a tener dopaje. Esas, pues, ni modo. O sea, que hay un buen caballerango que la esté distrayendo si está nerviosa o que la esté apapachando o algo, pero esas sí, acuérdense, que no las pueden sedar, no pueden utilizar muchos medicamentos con ellas. Y, bueno, pasamos la sonda, hacemos las conexiones al filtro. Creo que debe haber una imagen de cómo ya se conecta todo al final. Ahorita se las enseñamos. Y el chiste es llenar el útero de la yegua bien, bien, bien llenito. Porque acuérdense que el embrión se mueve por todo el útero. Entonces, a lo mejor si no llenan el cuerno derecho, pues, ahí está. Hacemos, llenamos el útero y recuperamos todo ese líquido que utilizamos para llenarlo y hacemos dos lavados más en los que volvemos a llenar el útero completito. Entonces, hacemos al final tres lavados. Normalmente, si hay embrión, lo recuperas en el primer lavado, ¿no? Ya si en el segundo no ves un embrión, empiezas a sospechar que no va a haber. Pero, pues, hacemos tres porque siempre existen sorpresas buenas y a lo mejor era un embrión que no quería salir y, pues, se tardó un poquito, ¿no? Listo, la que sigue. Aquí está la imagen. Entonces, en este caso se ve que la colita la vendaron con un guante. Nosotros normalmente usamos y reutilizamos vendas. La bolsita que ahí se ponen debería de ser un flushing y tiene la sonda Y tiene unos seguritos. Segurito que va al filtro, abres el segurito que va al útero y se llena. Y normalmente estamos masajeando el útero y peloteando el útero para cerciorarte que el líquido fluya por todo el aparato reproductor. Ya que llenas el útero, una lo va sintiendo, ¿no? Muchas veces palpas y dices, ay, ya se llenó. Pero de todos modos, metemos el ultrasonido y vemos que efectivamente esté todo el útero lleno, cerramos el segurito de la vía que va al útero y abrimos el segurito del filtro. El filtro también si se fijan abajo tiene una manguerita y esa manguerita tiene también un segurito. Entonces, es importante abrir el segurito y es bien importante cuidar que ese filtro no se nos seque. Si se nos seca y hay un embrión lo podemos matar, ¿ok? Bueno, lo que les mencionaba, usamos nada más un litro de flushing porque y sirve porque humecta bastante bien el embriocito es pegajoso, entonces con ese medio evitamos que se pegue a las paredes de del filtro o a las paredes de la sonda y que se atore ahí y no salga. Pueden lavar también sin sin el flushing pero pues yo les recomiendo por lo menos usar uno. Este, hemos estado a veces jugando y cambiando este, el orden en el que usamos los sueros. a veces lo ponemos hasta el final como para enjuagar y si estuviera ahí pegado que barra el embrioncito. Este, les digo, ya son cosas que también ustedes sobre la marcha irán haciendo su propio criterio, ¿no? Y lo que les mencionaba, vamos llenando el útero y vamos masajeando y peloteando. Perdón. Una vez que recuperemos el filtro, cuando lavamos embriones de ocho, nueve días, no quiere decir que siempre pero la mayoría de las veces los van a poder detectar en el filtro. Entonces, una vez que ya estamos seguros que hay un embrión, hay que asegurarnos también de que la yegua queda con el útero limpiecito. Podemos usar oxitocina y ayudar con la manipulación rectal para dejarla limpia y luego lo que les comentaba es ponerle el utalice prostaglandinas. Si no ven el embrión en el filtro, vale la pena buscarlo en el en el microscopio porque pues a lo mejor viene pequeñito, a lo mejor había mucha basurita, a lo mejor el lavado estaba medio turbio y no los dejó ver bien. Siempre busquen en el microscopio. ¿Va? Híjole, a ver si lo vemos. Sí, ya, ok. A ver si lo ven. Se ve como una caniquita. Este, hay que entrenar el ojo un poquito pero una vez que logran ver uno ya es fácil que identifiquen los que siguen y ese es el estereoscopio. Ella es la y de todos modos aunque lo veamos en el filtro siempre lo volvemos a ver en el en el microscopio porque en el microscopio ya lo puedes evaluar. Ya le puedes dar un grado, ya puedes limpiarlo, puedes cargarlo, puedes hacer todo. Entonces, el microscopio lo necesitan sí o sí. ¿Va? Este, ay, en el filtro no lo veo pero, bueno, créanos, ahí está. Y el de, el de la, el que se ve a mano izquierda ese ya es visto en, en el microscopio. Es importante que aprendan a identificarlos. Hace ratito les comentaba que a veces es confuso y los caballos, la gran mayoría de las yeguas que van a lavar les van a dar un, un, un embrión. Entonces, a lo mejor si se topan con un ovocito no fertilizado van a tener la duda de si es una mórula. Muchas veces son muy parecidos y ante la duda hay que transferir. Este, a lo mejor decirle al dueño eso, ¿sabes qué? Me parece que es una mórula, pero vamos a esperar unos días y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, el que se ve ovaladito ese, es fácilmente identificable como un ovocito pero el otro se ve muy redondito. Ahí la diferencia es cuando ustedes mueven el platito los, los ovocitos son como una tortilla y no van a rodar. Son planitos, es una manera de identificarlos y una mórula sí va a rodar. Entonces, esa es una manera en que los identifiquen pero a veces el ovocito está un poquito este, engrosadito y no está tan seguro si es plano o no y hay veces que entra la duda, ¿no? Y queriendo que sea un embrión le ves carita de embrión. Entonces, pues si tienen la duda transfieran y si transfieren todo limpio y todo bien no tendría por qué correr riesgo su receptora, entonces la usan la siguiente vez si fue un ovocito y no queda, ¿no? Normalmente si sacan un ovocito busquen un embrión. Los ovocitos no caen al útero si no hay descenso del embrión. Entonces, si hay un ovocito probablemente por ahí haya un embrión. Entonces, búsquenlo o a lo mejor aviéntense y hagan un cuarto lavado porque a lo mejor se quedó ahí atoradito. Entonces, ver un ovocito a veces es alentador. Y bueno, lo que les comentaba hay que ponerlo después en los en el plato de los pocitos. Ahí si se fijan se ve ya una pipeta. Esa pipeta se conecta puede ser a una pistola puede ser perdón, es una pajilla. Se conecta a una pistola a una pipeta a una jeringa y con eso vamos a absorber el embrióncito y vamos a cambiarlo de pocitos y vamos a lavarlo. En ocasiones si el lavado está sucio o si algo no les gusta con el embrióncito se puede dejar en el medio en el que se va a cargar para transferir. Ese medio se llama Holding. Igual tiene un montón de cosas que no sabemos bien qué son pero que le van a dar un medio al embrióncito para que esté seguro. Normalmente nosotros transferimos en pajillas de .5 ml porque nuestra pipeta es de .5 ml porque si tienes un embrión más grande te da margen a que quepa más fácil que si tienes una pipeta de .25 ¿no? Entonces yo prefiero las de .5 para lavar el embrióncito y para darte idea de qué tan grande es si usamos pipetas de .25 pajillas perdón pero ya después que vamos a cambiar para transferir transferimos con pajillas de .5 ¿va? Y bueno es un embrión súper bonito si se fijan se ve se ve la cápsula está súper simétrico su textura se ve muy uniforme se delimitan muy bien sus zonas sus áreas entonces este sería un embrióncito grado 1 un embrióncito que sabes que muy probablemente va a pegar ¿no? Ese es un grado 2 si se fijan hay un poquito de células extrudadas pero sigue siendo redondito sigue siendo simétrico sus células hay unas pocas que a lo mejor ya no se ven tan uniformes pero sigue viéndose pues con cierta textura y de su tamaño y todo se ve bien ¿no? a lo mejor solo esas celulitas pues que están este extrudadas esos siguen teniendo buena tasa de preñez este el grado 3 ya no se ve tan uniforme ya no se ve ya no se ve tan expandido tan 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 homogéneo se ve como contraído este esos grado 3 ya no ya no te dan mucha seguridad pero si pegan este pónganlos si pegan ¿va? y ese es un grado 4 ese está muerto este pero lo que les comentaba hace rato es eso ¿no? que probablemente sea nuestro único embrión y yo no me daría el lujo de tirarlo yo lo pondría y a lo mejor digo ese está evidentemente este horroroso ¿no? pero muchas veces estás entre un grado 3 y un grado 4 y lo pones y en algunas ocasiones vas a tener suerte y va a pegar por ejemplo a lo mejor esos los dejas un poquito más en el platito de pozos lo dejas una hora este una hora y media y luego lo transfieres y a lo mejor tienes suerte entonces yo no tiro embriones ¿va? listo bueno este ahí ya hacemos la 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 transferencia igual la receptora la quieren ay pregunta Jacobo doctora ¿cómo estás? buenas tardes muy bien Jacobo oye doctora una preguntota de que recuperas el embrión ¿cuánto tiempo tienes para 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 hacer la transferencia? tienes un buen ratito Jacobo este muchas veces tenemos varios lavados en un día y lavamos todas las yeguas y a lo mejor para cuando transfieres el primer embrión que sacaste ya tiene no sé tres horas y puede durar o sea puede durar mucho puede durar a lo mejor hasta ocho horas fuera el chiste es que la temperatura la mantengas ¿no? si lo vas a tener calientito que esté calientito y que no haya fluctuaciones y si no que se vaya enfriando poco a poco que se vaya o sea que se vaya quedando a temperatura ambiente no es necesario enfriarlo pero a lo mejor de 37 ya lo quitas de la platina y este y si estamos no sé a cuánto estemos ahorita veintitantos grados este que se quede ya a temperatura ambiente ya para cuando transfieras pero la verdad es que híjole nos aguantan un montón y la otra es que también lo puedes enfriar y ahí te puede te puede dar margen hasta 24 horas perfecto doctora muy gracias de nada y bueno la yegua hay que ser todavía más cuidadosos al momento de lavar a la yegua receptora que al momento de lavar a la donadora a veces parece que a la donadora la hago menos pero la donadora nos va a permitir muchos más errores que la receptora entonces la receptora igual hay que venderle su colita y hay que lavar la cola igual el jabón no me preocupa a mí mucho yo creo que puede ser cualquier jabón nosotros ya por rutina y por seguir una técnica con la que aprendí usamos yodo espuma el chiste es que esté en gasa y que con la gasa puedas tallar la zona perianal para que quede pues lo más limpio que se pueda acuérdense que el cervix de la yegua de receptora debe estar cerrado lo quieres cerrado entonces ahí es muy fácil que si tú cometes un error y contaminas tu pipeta de transferencia pues ese embrión no va a pegar y esa yegua a lo mejor la vas a infectar porque no pudo limpiarse porque el cervix estaba cerrado de manera normal ¿sabes? entonces ahí tienen que tener mucho más cuidado que cuando que cuando inseminan o sea cuando inseminan la yegua tiene el cervix abierto entonces puedes meter uno o dos dedos y si metes un poquito de bacterias no pasa gran cosa o sea no estoy diciendo háganlo y sean cochinos si metan bacterias pero ahí la yegua nos permite errores que no nos va a permitir estando en diestro entonces ahí tienen que ser extremadamente cuidadosos y este echarle el doble de ganas ¿no? que cuando están que cuando están haciendo una inseminación este entonces ya una vez que transfieren la yegua la revisamos más o menos a los cuatro días de la de la transferencia que tendría más o menos doce días volvemos a revisar a los quince días y de ahí a los veinticinco treinta días ya para ver latido cardíaco luego revisamos a los cuarenta y cinco días luego a los sesenta luego revisamos a los cuatro meses y si todo se ve bien ya ahí podemos pues dejarlas por la paz si es una yegua que a lo mejor ha dado problemas de reabsorciones de abortos algo bueno reabsorciones ya no porque ya en teoría pasó los cuatro meses ¿no? pero si es una yegua que ha abortado bueno uno no la queremos de receptor así tiene antecedentes a lo mejor de abortar repetidamente ¿no? pero hablando de que fuera una yegua que nos preocupa algo a lo mejor hay que seguirla monitoreando cada quince cada cada mes y no soltarla hasta el parto uso pocas hormonas al momento de la transferencia no quiero decir que nunca use a veces me entra la paranoia y usamos progesterona ahorita la última que transferimos no me gustó como sentía el cervix entré muy fácil lo sentí un poquito relajado entonces pusimos progesterona y nos fue bien probablemente nos hubiera ido bien si no hubiéramos usado la progesterona pero a veces lo que me da es tranquilidad mental no la usamos de rutina pero en yegua es que me preocupa algo la pongo o que no me gustó mi transferencia normalmente es eso o que no me gusta mi transferencia o que es mi única receptora y no la siento bien en diestro pero de rutina no usamos nada bueno terminamos ahora sí espero vengan preguntas comentarios críticas lo que sea pero algo doctora hay dos preguntas una sobre cuántos sueros normalmente utiliza por lavado y otra de cuánto sería el crecimiento follicular normal o sea cuánto crece un follículo por día ok la primera los sueros nos lo va a ir dictando la yegua a veces cuando lavamos yeguas jovencitas que no han parido con un litro les llenamos el útero y luego está la contraparte en yeguas que han parido multíparas que son un barrilito sin fondo y podemos usar hasta 5 o 6 litros para llenarles el útero afortunadamente no son mayoría y afortunadamente el útero evoluciona increíblemente bien entonces en promedio usamos entre 2 y 3 litros por yegua por lavado pero sí es importante que se cercioren con el ultrasonido y con la palpación de que está bien llenita pero la mayoría se va a llevar entre 2 y 3 litros por lavado y lo del tamaño Osvaldo ¿se refieren al folículo? ¿cuánto crece el folículo? sí, así es el folículo crece entre 3 y 5 milímetros una vez que está en calor va, entonces hay que esperar más o menos eso también cada yegua es diferente pero la gran mayoría van a crecer entre 3 y 5 ¿cuántos putros se pueden registrar al año sea en una yegua española o en una cuarto de milla? hasta ahorita todavía no hay límite hasta ahorita todavía no hay límite se supone que las yeguas españolas tenemos que usar receptoras españolas este ahí es mi opinión yo creo que es cuestión de negocio de los españoles que pues sigas comprando yeguas españolas ¿no? porque al final tu receptora no va a afectar en absolutamente nada pues ni la genética ni el comportamiento ni los movimientos ni absolutamente nada del potro ¿no? pero si están obligando ya a que transferencia de yeguas españolas sea en receptoras españolas y la única raza hasta donde tengo yo conocimiento que no permite técnicas de de ningún tipo de reproducción asistida es el pura sangre inglés todo lo demás me parece que no hay límite eso es importante por ejemplo ahorita que mencionaban este bueno si había restricciones y eso para para la transferencia no hablamos del tamaño ni hablamos de nada de la receptora porque yo considero que no importa mucho el feto se va a adaptar al vientre de la mamá entonces puede que naste a un potro más pequeñito pero se va a recuperar o sea hay estudios bien padres que te demuestran que a los 3 años ese potro alcanzó su potencial genético ¿no? este y al final pues nuestra receptora nos conviene que sean que sean pequeñas son más fáciles de mantener este hay lo único es que a veces al cliente no le gusta ¿no? pero le vas a acabar demostrando que funcionan igual adelante creo que alguien más quiere preguntar yo a lo que he escuchado al médico Manuel Felipe García al de Lleguada de la Cartuja es que en las españolas lo transfieren en Lleguas igual españolas ya que sí sí engendran movimientos y mucho de la donadora pues no yo ahí sí difiero yo creo que no yo creo que es manera que ellos tienen para justificar el decir que tienen que ser españolas ¿no? pero no o sea los movimientos y todo eso pues lo trae la genética de sus papás biológicos y mi punto de vista es que no afecta ahora si lo exigen lo tendremos que hacer en españolas pero yo sí creo que es más ahí algo de mercadotecnia y de no dejar de vender Lleguas españolas que realmente el que afecte o sea nosotros antes de que pusieran pues la restricción esa teníamos receptoras cuarto de milla y la verdad es que no hemos tenido ninguna diferencia en movimientos ni en actitudes ni en absolutamente nada pero bueno habrá que hacerles caso ¿no? otra cosa de la que vi que ellos hacen diferente estando ahí con ellos en el rancho es que a las a las donadoras no las hacen ovular para sacarle los embriones ya que son constantes las que están haciendo en el año pues ¿y cómo que no las hacen ovular? o sea no las inducen ¿no? sí no las inducen ajá sí sí pues nosotros inducimos porque la verdad es que tienes mejor control cuando induces digo podríamos no inducir pero no le veo yo o sea no veo una razón de por qué no las induciríamos con la gonadotropina hay la opinión la creencia y alguna literatura lo maneja de que se crean anticuerpos después de la segunda aplicación entonces se supone que hay yegos que te van a dejar de responder pero pues por eso tenemos la eslorelina y por eso o sea por eso tenemos otras maneras de inducir ovulación entonces nosotros sí inducimos todo no hemos visto que perjudique a nuestras yeguas y la verdad es que es mucho más cómodo y bueno cuando se usa semen congelado yo ahí sí diría que qué valientes si no inducen porque pues o sea la vas a seguir muchísimos días antes de que de que ovulen ¿no? y ya con la con la hormona pues la mayoría van a ovular dentro de un rango en el que no te vas a volver loco siguiéndolas entonces a mí me gusta inducir probablemente les vaya bien sin inducir y o sea es lo que también les decía ¿no? al final cada quien irá haciendo su propio criterio y es súper válido este en nuestra experiencia si inducimos todo va anímense más preguntas si parece que no hay preguntas creo que ya ¿verdad? bien Jacob no doctora más que preguntarte agradecerte agradecerte sabes lo mucho que te admiro y eres una y muchas gracias por darte tiempo de compartir tus conocimientos ay que lindo Jacob me dio mucho gusto que te conectaras obviamente gracias a ustedes bueno pues cualquier cosa este Osvaldo si ahorita no se animaron a preguntar si no se les ocurrió nada pues que te hagan saber a ti la duda la opinión el comentario y este y vemos la manera de de resolverlo va y pues gracias a todos gracias bueno pues para finalizar mencionar que estamos muy agradecidos por usted doctora por habernos compartido de su conocimiento un tema de bastante interés para nosotros esperamos que la audiencia haya quedado contenta y claro que sí nos nos encantaría que nos apoyara con otra práctica en estos días si se siente la confianza y le gustó la dinámica nos encantaría contar con su apoyo de nuevo uy claro Osvaldo y si además me ayudas a cerrar mis prácticas mis presentaciones y todo yo encantada de platicar con ustedes y si no les importa hay otro valiente que va a comentar algo entonces si hay chance de que todavía contestemos solo preguntar si alguien arranca las telas aceptan practicantes si 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 aceptamos practicantes la idea es no ser muchos por semestre para poderles pues dar el tiempo y la dedicación que se merecen este al final nunca lo consigo y siempre somos más y al final lo que somos muchos este pues intentamos que todos hagan cosas este a lo mejor si en eso vamos a intentar ser un poquito más estrictos en no aceptar tanta gente porque tengo prefiero tener uno o dos y poderles dedicar todo mi tiempo ¿no? y que salgan bien preparados pero pero si nos gusta nos gusta tener gente que quiera apoyarnos y aprender con nosotros ¿va? entonces tienen las puertas abiertas del rancho ok sé que ahorita la temporada pues ya está por finalizar o a lo mejor ya se terminó este para la próxima temporada como para dirigirme con usted o con quien si este no sé si Osvaldo o si les pueda yo pasar ahorita mi teléfono normalmente respondo whatsapp soy mala en redes sociales soy mala correo y eso pero si me mandan un whatsapp seguro que lo voy a ver este si no les contesto pronto insístanme porque si soy un poco desorganizada pero este pero si pónganse en contacto conmigo ¿con qué formas sus redes sociales aparecen aquí al final? pues creo que creo que alguien más quiere preguntar yo no sé cómo funciona esto así que si doctora yo este sería una pregunta muy parecida a la de mi compañero ángel pero en el nuevo plan de medicina veterinaria está un sistema que se llama en rotativas que es en sexto semestre en lugar de un poco más adelante quería saber si también aceptaban estudiantes en rotativas sí mira no importa la experiencia que tengan o sea nos vamos adaptando a lo que ustedes sepan yo sé que o sea muchísimos van a aprender y no no pedimos en realidad experiencia lo que pedimos son ganas y compromiso pero no importa o sea podemos tener alumnos de primer semestre de último semestre internados ya después de que hayan terminado o sea el chiste es que tengan ganas ¿no? y hacemos que funcione bueno muchas gracias de nada hola doctora hola Eric yo quería preguntar en caso de que tengamos un embrión por ejemplo grado 1 y todo esté de acuerdo con la receptora ¿qué porcentaje tenemos de que la yegua acepte al embrión? entre el 75 y el 80 Eric ok o sea la verdad es que son buenos porcentajes y pegó nuestro embrión Eric el que vimos chiquitito sí sí gracias este sí la verdad es que los porcentajes son súper buenos por eso les digo que a veces con la criopreservación yo sí soy súper negativa porque pues de tener casi el 80% bajar a un 50 ay no nos gusta ok perfecto muchas gracias doctora a ti Eric bueno creo que terminamos ¿verdad? no gracias a ustedes por invitarme esperamos tenerla aquí para una siguiente una siguiente oportunidad ay me daría mucho gusto va pues me despido por esta vez que tengan bonita noche muchas gracias buena noche muchas gracias gracias a ustedes nos falta muchas gracias bye bye igualmente espero que no en el CICAP gracias doctora a ustedes muchas gracias hasta luego para ponernos en contacto con ustedes para las rotativas sería vía whatsapp si 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 porfa este les comporto el teléfono 3339 56 6528 de todos modos cualquier cosa Osvaldo tiene mis datos va ok muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes muchas gracias doctora gracias